Entre los primeros delitos está el robo con violencia, hecho ocurrido en el municipio de Camuapa. Otoniel Antonio Dumas García, con antecedentes delictivos de robo con violencia, robo con fuerza y hurto. Y mi Lady del Carmen Mena Maluaños, en perjuicio de personas identificadas con iniciales JFAP, a quien despojaron de teléfono celular. Además, se han capturado personas por hurto en Boaco, entre otros casos. María Eugenia Pargas Reyes, Claudio Anastasio Morina Acevedo, ambos con antecedentes delictivos de hurto y estafa, en perjuicio de personas identificadas con iniciales AKBP, NDRN, WACB y MJGL, a quienes les subtrajeron prendas de vestir y calzado. Delincuente preso por el delito de robo con violencia, Erwin Francisco Barrera Hobson, en perjuicio de personas identificadas con iniciales IBJ, a quien despojó de teléfono celular, delito cometido en el municipio de Camuapa. Dos delincuentes presos por delitos que atentan contra la vida y la dignidad de la mujer en el municipio de Boaco. Joel Jerónimo Oporta Martínez, por el delito de violación. Y Gavino López Oporta, quien está preso por intimidación y amenaza contra la mujer. Los siete actores de delito ahora están siendo procesados por las autoridades competentes, cada uno de ellos con sus evidencias. Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.